Pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para gozar Ay, mi chiquita y mi chiquita, no lo vas a mirar Por eso está, juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Canal TV, el encanto marrero, ahora sí Aguamarina, de la quita yo soy, para todo el peruano Pasitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Pasitos para bailar, 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 pasitos para bailar No voy a llorar, voy a llorar, porque te vas No voy a llorar, voy a llorar, porque te vas El amigo Chiqui de Rosti Hoy es el salón del evento Con sobre saran y el trapiche Oye, oye, oye El trapiche de coye ¡Y la palma! ¡Ah, ah, ah, que tu el nh Cartazar! ¡Ah, ah, ah, que tu el keeping en la mano! ¡A extracto! ¡Dangan! ¡ Britney poco el corazón! ¡Ah, ah, ah, que tu el n Sensu! ¡In The 삼watch! ¡Ah, ah, 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 ah Seto! Landerga, iv right ¡Gracias! 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 ¡Gracias al señor ¡Gracias! Organizador del evento Con su restaurante Tranquilche ¡Te escuchen! Está valido la cosa ¡Dar! ¡Ajo Marina! ¡Para todo el de tu lado! Si te vas Porque no me da Tras cosas de ellos Desde mi vida Y el camino Fue este poder La luz de la tensión Vendrás Y por nada Tendré a tus pies Y por algo Que es vencido Vendrás Y pasada Tendré a mis pies Y llorarás 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 ¡Gracias Perú! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! Muchísimas gracias ¡Que Dios nos lo bendiga! Y que en un ganó como tu vida Te espero volver A ti en ese momento ¿Qué? ¡Muchito! ¡Ajá! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Muchísimas gracias! Dice Juanita Coupe ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Debe el canto volante. Debe llevarme mis calices y mis besos. Para alcalde de cuentas para siempre. Debe llevarme las alarmas de dinero. Toma la ropa que a tu querer es conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza. El que sale y me deseo y falto de tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza. El que sale y me deseo y falto de tiempo. ¡Libertad! 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 ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Eso será hasta la próxima!